¿Te sientes en absoluta oscuridad? ¿Te limita, te frena, te está hostigando esta falta de luz en la que vives? Déjame darte la respuesta. La respuesta no la tienen las limitantes de hoy. Las respuestas de por qué te estás frenando, por qué te estás limitando y por qué no alcanzas a ver la luz, están en tu pasado. Y es que los miedos que tenemos hoy vienen de simplemente lo que vivimos en el pasado. La forma en cómo vemos el pasado afecta sustancialmente el resultado que tenemos hacia adelante. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? El reto es cambiar el pasado. Sé que cuando lo digo te suena a ficción porque el pasado está escrito y el pasado no se puede cambiar, pero no es así. Jason Silva, un filósofo, neofilósofo como le pudiéramos llamar, habla mucho de este concepto de Cognitive Reframing o simplemente cambiar el marco con el cual vemos el pasado que ya vivimos. Tiene que ver con regresar a las experiencias traumáticas y difíciles y oscuras que hay en tu pasado y volverlas a vivir para tratar de rescatar esos puntos de luz que te pueden verlo con ojos totalmente diferentes. Tú no lo entiendes, pero tu pasado te está limitando, te está atando y te está generando miedos para atacar lo mejor que tenemos en este mundo que es el futuro. Ya lo has visto que insisto que el secreto está en atacar al futuro con una energía desmedida y desbordante, pero para eso necesito que cambiemos completamente tu pasado y así afrontemos estos retos que tenemos hacia adelante. Saludos queridos emprendedores desde una noche oscura, pero energética.